Música Sé que estás enamorada de quien amo Sé que sueñas con estar siempre a su lado Ya me has hecho tanto daño y no te has ido Aunque sabes bien que ese hombre es mi marido Música No te creas que mi vida es un recuerdo O es un sueño del pasado Pues sucede que yo tengo tantas cosas Y que tú no has encontrado No es contrato ni es el nombre de señora No es chantaje por sus hijos que la adora Son detalles que no puedes comprender De mujer a mujer no me siento menos ni tampoco más que nadie Él buscó mi amor no lo encontró en la calle Debe ser por eso que soy su mujer Música De mujer a mujer no me siento menos ni tampoco más que nadie Él buscó mi amor no lo encontró en la calle Debe ser por eso que soy su mujer Música De mujer a mujer Te diré que puedo amor a amor sin egoísmo Él se puede ir contigo ahora mismo Nadie lo detiene Yo solo soy su mujer Yo solo soy su mujer Música De mujer a mujer No me siento menos ni tampoco más que nadie Él buscó mi amor no lo encontró en la calle Debe ser por eso que soy su mujer Música Sofi, sofisticada Música De mujer a mujer no me siento menos ni tampoco más que nadie Él buscó mi amor no lo encontró en la calle Debe ser por eso que soy su mujer Música Música De mujer a mujer no me siento menos ni tampoco más que nadie Él buscó mi amor no lo encontró en la calle Debe ser por eso que soy su mujer Música De mujer a mujer te diré que puedo amor a amor sin egoísmo Él se puede ir contigo ahora mismo Nadie lo detiene Nadie lo detiene Yo solo soy su mujer Música De mujer a mujer no me siento menos ni tampoco más que nadie Él buscó mi amor no lo encontró en la calle Debe ser por eso que soy su mujer Música 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 Música